Bueno, ahora voy yo, no vaya a ser que me meta yo de cabeza ¡Vamos! Esa es la lagunita que marque yo a la segunda lugar Bien mojado si no, no vale Ya está, ya, ahí no tenemos Si, no tenemos más opción Creo yo que hay que buscar algún lugarcito como para no ver o volver No, siga solo, sigamos O sea, yo creo que está mejor para comer ahí en la entrada De la quebrada Si, nos volvemos Pero sigamos a ver la salida Y vemos a ver qué hay y si no... Si no, no volvemos A ver las nacientes, a ver qué mierda hay ¿No? No, 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 no. Gracias.